Buenas tardes, pues seguimos con la siguiente mesa. Hemos hablado mucho de la piel, pero hay otro tema que también preocupa a los pacientes con inflamación, con autoinmunidad, que es el tema del ejercicio físico, del deporte. Para ello, en esta mesa tenemos a dos especialistas. Digo especialistas porque María es especialista en fisioterapia y osteopatía, aquí de Isadmo, en Tecnon, y Elisenda es una paciente especialista también en actividad física. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Elisenda. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con una de las preguntas que nos hacen siempre los pacientes, que es, ¿qué actividad física puedo hacer cuando realmente me duele o tengo una artritis de rodilla? ¿Se me ha hinchado la rodilla? ¿Puedo realmente hacer deporte? María. Yo siempre recomiendo que no se deje nunca de hacer actividad física como tal, es decir, moverse cuando se tiene dolor y cuando se tiene, por ejemplo, un brote. Porque realmente cuando hay inactividad total, el cuerpo es como que vuelve a empezar otra vez y cuesta mucho más recuperar esa sintomatología que tiene este paciente con artritis, hemos dicho de rodilla, por ejemplo. Yo recomiendo hacer ejercicios que no aumenten ese dolor, es decir, que haya como una actividad física al límite del dolor, que eso se tiene que gestionar con el especialista que está en contacto con este paciente para saber exactamente qué tipos de ejercicio hay que hacer. Pero no hay que dejar nunca de realizar actividad física. Se puede realizar cualquier tipo de actividad que implique movimiento en el cuerpo, por ejemplo, caminar, hacer algo de bicicleta, y si al paciente no puede caminar porque ese ejercicio le molesta, se puede realizar cualquier otro tipo de ejercicio que, por ejemplo, el fisioterapeuta recomiende en ese caso. Siempre se ha de estudiar si realmente puede o no, y qué repeticiones, qué frecuencia y qué intensidad puede llegar a hacer este paciente. Es decir, Elisenda, hay que moverse, pero ¿es tan fácil moverse cuando algo le duele a uno? Bueno, hay que tener mucho tesón para hacer ejercicio y sobre todo el día que te levantas con mucho dolor. Pero poco a poco vas descubriendo que el hacer ejercicio te va bien, ejercicio a tu medida. Y según también, acabas haciendo ejercicio y aprendiendo también a hacerlo según el día que tienes. Si estás peor, lo haces de otra manera, o lo haces más despacio, o haces otro tipo de ejercicios que cuando tienes buen día. Entonces, tienes que aprender también a gestionar esto, cuando ya sabes los ejercicios que puedes hacer. O sea, una de las claves es adaptarse a cómo te encuentras cada día. Igual que adaptas el resto de cosas, tienes que adaptar los ejercicios. Porque, por ejemplo, este confinamiento que hemos tenido en esta pandemia, ¿cómo ha afectado a los pacientes con reumatismos? Ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Porque, claro, además, justamente antes lo hablábamos, que además han cerrado también los gimnasios. Entonces, ejercicios que ibas al gimnasio a hacerlos porque necesitas un poco de hacer musculación o algún tipo de máquina, no los has podido hacer. Entonces, bueno, pues notas el retroceso. Y después, gente que ha cogido tanto miedo a salir, que es que ni tan solo sale a caminar. Y el caminar una horita cada día, o media horita, conociendo los bancos para poder hacer los descansos, conociendo, ¿no?, para hacerlo a tu medida, pues es importante. Elisenda es presidenta de la Llega Catalana de Arromatología. ¿Habéis recibido muchas llamadas de asociados diciendo qué podemos hacer, cómo podemos salir? Sí, sí, muchísimos. ¿Qué pasa? Hemos estado, bueno, en la fisio que tenemos, ¿no?, ha estado atendiéndolos, haciendo clases todos los miércoles, ahora, antes eran los martes, haciendo clases en directo y después trabajando con algunos pacientes determinados que lo han solicitado con videocámaras desde un lado y desde el otro para ver qué hacen bien los ejercicios, ¿no? Háblanos, María, ¿qué es esto de la telefisioterapia? La telefisioterapia, pues, va muy bien para el tema de los ejercicios, precisamente. Es como la única manera de poder realizar un tratamiento de fisioterapia de manera activa, que eso es una cosa que cuesta mucho en los pacientes que realicen en su día a día. Entonces, ha sido la manera, también, de que los pacientes no dejen sus tratamientos, porque estos tratamientos activos, precisamente, son los que realmente necesitan en su día a día. Entonces, es importante que hayan podido hacer un seguimiento y, de hecho, muchos pacientes lo han agradecido porque, realmente, se han visto con bastante impotencia al no poder salir, al no poder realizar ninguna actividad que antes hacían y, por lo tanto, en casa se han sentido que pueden realizar muchas más cosas de las que antes, pues, no tenían ni idea que, por ejemplo, con una botella de agua también se podía utilizar como una pesa, ¿no?, o con su propio cuerpo realizar algún ejercicio que, en casa, pues, sí se puede hacer y antes no lo hacían, ¿no? Entonces... Como decía Elisenda, quizás uno de los problemas es que hay que tener fuerza de voluntad, ¿no? Exacto. Y marcarse unas rutinas, unas disciplinas, ¿qué percepción tienes de esas rutinas, esa disciplina? ¿Es necesaria, no es necesaria? Es necesaria, es necesaria, porque tienes días con mucho dolor, todo ello estar en tratamiento, sobre todo recién levantado de la cama, ¿eh? Que el comenzar a movilizarte es lo que más cuesta, pero cuando aprendes a empezar a movilizarte haciendo los ejercicios que tocan, es mucho más fácil después todo el día, porque después tienes muchos menos dolores, haces menos contracturas, o sea, no llegas ni a lesionar, ni a hacer la contractura tan brutal que hacías cuando no hacías nada. ¿Estás de acuerdo en eso, María? ¿Una de las partes principales de las rutinas de ejercicios tienen que ser por la mañana, cuando se levantan, o mejor dejarlo para antes de comer o después de comer? Es mejor por la mañana, porque así normalmente existe una rigidez matutina y por lo tanto el ejercicio lo que hace es activar de manera lenta, consciente, oxigenar los tejidos para que luego estén más despiertos, entonces tardas menos en encontrar esa comodidad de tu cuerpo y no te sientes tan rígido durante tantas horas que quizás si haces el ejercicio por la mañana. ¿Y luego os aconseja algún tipo de ejercicio al final del día, estiramientos o alguna cosa o no? Sí, también, depende también de la rutina de cada persona, es decir, depende del tipo de trabajo que tengan, pues se recomiendan a veces estiramientos si han tenido un trabajo, por ejemplo, más activo o incluso sedentario totalmente que no se han levantado en ningún momento, que eso tampoco es bueno y por lo tanto también hemos de insistir mucho en que sobre todo ahora que hay mucho también teletrabajo, se hagan pausas o por ejemplo se gestionen cosas para poder levantarse, ni que sea un momento, dejar el teléfono a otro lado para poder levantarse, etc. Pero siempre antes de dormir ejercicios respiratorios, estiramientos, algún ejercicio de contracción muscular lenta y progresiva también para ciertos tipos de grupos musculares, como por ejemplo las cervicales, que también es una zona bastante dolorosa. ¿Ejercicios respiratorios? ¿Tú haces algo de la senda de esto, de ejercicios respiratorios? Sí, 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 sobre todo para las contracturas de espalda me va muy bien. Y es simplemente ir respirando, además te tranquilizas, los nervios de todo el día también, va muy bien tanto para ponerme en marcha por las mañanas, como es verdad que en la cama después cuando me acuesto también hago. Y ya creo que es inconsciente, porque es ir respirando, concentrado en la respiración, subiendo, bajando la tripa, después respirando por aquí arriba, vas cambiando, vas jugando, entre comillas, y ves que te vas relajando. Y claro, sirve también para relajar toda la musculatura de la barriga, del pecho, de la espalda, claro. ¿Tú te encuentras, María, con estos pacientes cuando ya los tienes en la camilla, que no respiran bien? Sí, de hecho la mayoría de pacientes tienen una respiración diferente a la que deberíamos tener las personas. Porque a veces cuando una persona siente dolor, tiene inflamación, rigidez, suele respirar de una manera adaptada a su patología. Y muchas veces el patrón respiratorio está cambiado, la mayoría de veces. Y esa es una de las cosas que insistimos mucho para que también el ejercicio sea más fácil para ellos. Porque controlar la respiración mientras se realiza una actividad es lo más importante porque disminuye la fatiga respiratoria, la fatiga también y el cansancio de decir no puedo, no puedo, no puedo. Y eso no queremos que lleguen ahí porque entonces no ayudas a la adherencia, al ejercicio. Esa es una idea que también hemos de intentar llevar. Sí que hemos visto que todo con este estrés añadido, muchas personas y con este miedo, pues una de las cosas que menos hacen es respirar bien. ¿Esta falta de respiración, este oxigenar mal los tejidos, luego les provoca problemas? Puede producir problemas porque, claro, la falta de oxigenación para todos los tejidos puede aumentar la inflamación, puede aumentar esa fatiga que tiene el cuerpo y lo que no se quiere en estas patologías, que son patologías inflamatorias, es que exista más inflamación. Por lo tanto, es importante crear una buena oxigenación de todos los tejidos y que la musculatura, que llamamos accesoria, que es la que normalmente utilizan estos pacientes porque no controlan la respiración y el patrón no es el que debería ser, realizan más esfuerzo y se fatigan mucho antes que los que consiguen controlar esa respiración y por lo tanto el cuerpo lo agradece, la musculatura se relaja más, todos los tejidos se crean en un ambiente mejor que si no hacemos una buena respiración. Y además ayuda a nivel mental, es decir, como ha dicho Elisenda, que yo lo recomiendo por la noche mucho para también calmar un poco eso que llevamos durante todo el día, lo que nos ha pasado, etcétera, es como un tipo de meditación. Es curioso, no estamos hablando de aprender a respirar dentro de lo que es el ejercicio físico, como uno de los hábitos que tenemos que mejorar. Hay otro hábito que preguntan muchos y que está muy de moda que es el de correr. ¿Los pacientes con artritis, con inflamación, tienen que correr? ¿Todo el mundo quiere correr? ¿Eso es bueno? Para mí, no. O sea, yo no corro, por ejemplo. Pero yo tengo varias lesiones ya, entonces, claro, para mí correr no es bueno. Bueno, a ver, sí que corro para coger un autobús, a ver, que no nos confundamos, pero eso no es hacer un ejercicio semanal o diario, no entra dentro de mis rutinas, el correr. ¿Y podríamos sustituir el correr por algún otro tipo de actividad? Por ejemplo, la marcha nórdica sería uno de los ejercicios de la actividad como más, un poco similar al correr, pero sin tanto impacto y sin tanta posibilidad de lesión a nivel de las articulaciones, porque implica la movilidad de todo el cuerpo y, además, también ayuda a la parte de la conciencia corporal, porque, además, se tiene que hacer con una serie de... Con un combinado, sí. Sí, entonces, creo que es buena... Yo soy un gran defensor de la marcha nórdica, incluso, no solo con los pacientes, sino con los propios compañeros de vecinos, salimos a caminar y salimos a movernos con marcha nórdica por el crucerola, cada domingo a las 7 de la mañana, nos podéis ver en grupitos de 3-4, caminando con esos palitos, que van muy, muy bien para tonificar el cuerpo y que no tienen ese impacto articular y ese daño que puede generar un impacto del saltar o el correr, ¿no? ¿Y bicicleta? La bicicleta es buena porque no tiene ese impacto, pero también es verdad que depende de cada caso, porque, según el caso, pues hay personas que no tienen una buena flexión de la cadera, por ejemplo, de las rodillas, de los pies, y tenemos que tener como una triple flexión ahí. La espalda también tiene que estar en una posición correcta. No hay una postura perfecta, pero sí que, dependiendo de si es una bici estática, de si es una bici de montaña, si es una bici de carretera, cada caso es diferente. Entonces, yo, dependiendo de cada persona, pues podría decir, pues mira, esto te iría bien o no, pero la bicicleta, como tal, a nivel de impacto y tal, no es mala. Es buena opción también. Y algo, Elisenda, que hace ya años que hablamos, ¿no?, y que se puso muy de moda, el aqua gym. Todo el mundo va a ir a hacer aqua gym, el aqua gym va bien, os va bien. Yo cuando lo he hecho me ha ido muy bien. Ahora es que me queda muy lejos la piscina, entonces no puedo hacerlo. Pero yo creo que la gente lo puede probar, porque, claro, también el ejercicio se trata de encontrar a cada uno lo que le gusta y lo que le funciona. Lo que le guste y le funciona. Es decir, que le motive a hacerlo y lo lleve en práctica, ¿no? Exacto, exacto. Pues a mí el aqua gym me encantaba, porque a mí nadar y eso me encanta, y hacer ejercicios y con música, pues ya, bueno, fantástico, ¿no? Y va muy bien, porque además el agua de piscina generalmente no está muy fría, muy fría, entonces, claro, ya empezar a moverte dentro del agua ya es más sencillo. Ajá. Y el hacer ejercicio, pues claro, no tienes el impacto que tienes en suelo. Entonces, sí, va muy bien. ¿Y es mejor, María, agua de mar, o sea, agua salada, o agua de cloro de piscina? Mucho mejor agua de mar. El agua salada tiene propiedades, bueno, las sales minerales del agua natural está muy bien, y de hecho, pues a veces hay piscinas que tienen agua salada, ¿no? Entonces, las propiedades que tienen las sales marinas para la parte articular, por ejemplo, la parte muscular, ayuda mucho a nivel del sistema interno, ¿no? Entonces, si se puede realizar prácticas en aguas marinas, mejor. Mucho mejor. Sí. Hay un tema que hemos introducido y que hemos hablado, que es el de los gimnasios, ¿no? Muchas personas van a un entrenador personal, creen que es el entrenador personal la persona adecuada para prescribir el ejercicio físico. Eso es correcto en el caso de que no sea un paciente, que no tenga ninguna enfermedad. Pero si tiene una enfermedad, ¿qué es mejor, un entrenador personal o debería de ser el fisioterapeuta quien te indicara y te enseñara qué ejercicios hacer, María? Cuando hay una patología diagnosticada de base y un problema realmente que está visible a nivel diagnóstico, es imprescindible que vayan a visitarse al fisioterapeuta para que les realice una valoración de la parte física de su sintomatología y pueda adecuar ese ejercicio a esa patología concreta. Es la persona especialista en poder trabajar la parte activa en gente que tiene patología. ¿Pero esto es siempre así, Elisenda, o no? ¿O la gente va al gimnasio y se pone a hacer lo que le viene en gusto o lo que le han dicho que le puede ir bien? Ponte a hacer estas repeticiones o coge estas pesas. Eso pasa mucho. O van con el amigo, ¿no? Con el amigo. Que, bueno, intentan hacer lo mismo y después, claro, igual no se lesionan, pero están toda la semana con dolor o con inflamación o con... Que hay que ser consciente, ¿no? De que tiene que haber un profesional detrás. O sea, no podemos poner una cosa a andar. Yo creo que esto es importante. Esto es bastante importante porque nos encontramos muchos casos en consulta de que han empezado a hacer una actividad o se han aficionado a correr o se han aficionado a ir en bici o se ponen a practicar y empezar a practicar pádel, por ejemplo, y se lesionan, ¿no? Se lesionan. A veces tienen una enfermedad de base o no tienen una enfermedad de base, pero no acuden a un especialista adecuado, ¿no? En este caso, ¿el fisioterapeuta les podría ayudar? Pues sí que les podría ayudar porque realmente, bueno, es lo que hemos comentado antes, es que la persona que es especializada en que una persona tenga una patología es el fisioterapeuta, entonces puede ayudarles mucho en su día a día de actividad, sobre todo si se quiere realizar una nueva actividad, porque al final realmente no a todo el mundo le va bien quizá esa actividad y sobre todo en personas que tienen patología y entonces hay que adecuarlo y quizá a esa persona le gusta eso, nunca dices que no desde el principio, pero sí que es verdad que hay que ser conscientes de lo que uno puede llegar a hacer y lo que no, entonces también es importante saber qué es lo que uno puede hacer y lo que no, porque no es bueno que el paciente que tenga una patología inflamatoria realice una serie de actividad más de lo que puede realizar, porque si no puede llegar a ser no beneficioso para el paciente. Sí. A nivel de, ¿tenemos alguna pregunta? Sí. Sí, tenemos un par de preguntas. La primera dice, si tengo dolores e inflamación en las muñecas, ¿es recomendable seguir con mi rutina de ejercicio de fuerza o es preferible ejercitar otra parte del cuerpo? Hay una pregunta más que dice, ¿la colitis ulcerosa también puede producir síntomas de rigidez? Yo contestaré la segunda, la colitis ulcerosa, igual que todas las enfermedades inflamatorias, puede tener manifestaciones articulares, entre ellas la rigidez, puede empezar con problemas en los tobillos, en las rodillas, incluso puede tener problemas a nivel de la espalda, la espalda es una de las dianas, sobre todo en la zona baja, donde se pueden quedar clavados los pacientes con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, y detrás hay que investigar y hay que intentar saber si realmente hay una enfermedad inflamatoria, hay una espondilitis detrás, o si no, es simplemente una contratura muscular. La recomendación, como siempre decía Elisenda, pues acudir a un especialista. Y respecto a la primera pregunta, esa será traslado a María. La primera pregunta, que si puede realizar ejercicios de fuerza, siempre se pueden realizar ejercicios de fuerza, de hecho, es importante realizarlos. Está establecido que, aunque exista una rigidez, se deben realizar ejercicios de fuerza dos o tres días a la semana, por lo menos. Y luego, los demás días, sí que se puede realizar actividad más aeróbica, pero en los ejercicios de fuerza, sí se deben realizar. Quizá, hay que mirar si realmente, cuáles son los ejercicios que hay que realizar en qué zonas, porque dependiendo de cómo esté en la muñeca de rígida, se pueden realizar, por ejemplo, ejercicios en los dedos, en la palma de la mano o en la parte de los extensores y flexores, etcétera, pero quizá hasta una limitación, dependiendo de cada caso. Y a veces, no hace falta ningún material para utilizarlo, sino con el propio cuerpo se pueden realizar. Y las repeticiones y series serán dependiendo de cada caso. ¿Una rutina así genérica, una rutina, digamos, saludable, ¿cuál sería, Dicenda? Claro, yo puedo explicar lo que yo hago, por ejemplo. Lo que yo hago es Tai Chi, hago un ratito de Tai Chi por las mañanas para empezar con estiramientos, después hago los estiramientos, después ya, si el gimnasio está abierto, bajo al gimnasio, hago un poco de bicicleta, hago remo y hago con unas gomas que hay, que supongo que la gente las conocerá, hago los ejercicios de resistencia y después ya el estiramiento para acabar el ejercicio y ya está. Y acabar con estiramientos. Y acabar con estiramientos. ¿Y esa rutina que la haces dos, tres, cuatro veces a la semana? Acostumbo a hacerlo completa dos, tres veces a la semana y si no, el Tai Chi y los estiramientos cada día, de lunes a domingo. Del Tai Chi también ha habido publicaciones, ¿no? Y se ha descrito que ayuda mucho a lo que es el equilibrio, ayuda a lo que es al balance del organismo. ¿Qué opinas del Tai Chi, del Chi Kung, de todas estas técnicas orientales? Va muy bien, justo antes también lo estábamos hablando con Elisenda, porque son ejercicios muy buenos para la activación de esa musculatura, el control motor del cuerpo y ser consciente de hasta dónde podemos llegar realizando un ejercicio, porque al final no se trata de llegar a un máximo de limitación articular, sino que se trata de hacer lo que uno puede llegar a hacer. Ese es el objetivo de estas técnicas. Y además ayuda a la relajación del cuerpo, porque trabajas la respiración también, a lo que veníamos hablando antes. Así que es muy bueno. No hay que pasarse ni ejercicios de mucha fuerza, ni ejercicios que sean muy aeróbicos, ni tampoco solo hacer equilibrio, buscar un mixto. Hay que hacer varias cosas para poder tener una buena calidad de vida en un futuro. Y a nivel de deportes, que siempre nos preguntan los pacientes, ¿podré jugar a fútbol, a baloncesto? ¿Qué podemos recomendar a nivel general? ¿O no se puede recomendar a nivel general y hay que siempre individualizar con cada persona? Desde mi punto de vista, siempre hay que individualizar. Sí que es verdad que, por ejemplo, andar y caminar es una de las cosas que podemos hacer todo el mundo, aunque sean en cortos periodos de tiempo. Entonces, ese es el deporte como más genérico que se puede recomendar. Pero para recomendar, por ejemplo, un fútbol, una natación, un pádel, hay que individualizar. Cuando hablas de caminar, lo que es caminar-andar, ¿cuánto sería el mínimo y a qué velocidad? A ver, lo adecuado sería que durante toda la semana se realicen dos horas y media de actividad en toda la semana. O sea, media hora al día. Más o menos, entre 20 y 40 minutos al día. No hace falta que sean 20 minutos o 30 minutos seguidos porque se ha visto y he estudiado mucho que aunque se hagan en varios horarios durante el día y se acumule, ya es bueno. no vale no hacer nada durante toda la semana y coger el sábado e irse dos horas. Eso no. Eso no es lo bueno. Sería, o sea, lo ideal sería hacerlo cada día en una medida. Pero esto, Lisenda, hay gente que lo hace, ¿no? Que no hace nada durante la semana y coge y el fin de semana se pega al atracón. Se pega al atracón, ¿no? ¿Y qué pasa al día siguiente? Que no se levantan de la cama. Claro, no, no, el cuerpo tiene sus límites y hay que conocerlos, ¿no? Hay que gestionar muy bien los límites del propio cuerpo. Es importante aprender también esta gestión. Tenemos otra pregunta también. Dice así, dice, ¿el ACU puede provocar inflamación en articulaciones sin rigidez ni dolor? Como por ejemplo en un tobillo. La respuesta es que sí, sí que puede haber inflamación, sí que puede haber rigidez y los tobillos son uno de los órganos diana donde puede atacar la inflamación. La verdad es que si algún paciente con cualquier enfermedad, sea la colitis, sea el Crohn, sea el lupus, sea la psoriasis, se le hincha alguna articulación o empieza a ver una rigidez que le dificulta el movimiento, lo recomendable es que acude un especialista, un reumatólogo a poder ser para que evalúe realmente con una ecografía en la misma consulta. Podemos ver si esa articulación tiene una crisis inflamatoria o realmente hay una tendinitis o hay una capsulitis, ver qué es lo que está pasando para llegar a un diagnóstico. Y una vez tengamos un diagnóstico podemos poner el mejor tratamiento. A veces necesitamos farmacología, a veces necesitamos una infiltración o a veces lo podemos resolver a nivel de fisioterapia o de ejercicio físico. Que por eso estamos hablando en esta mesa de la actividad física y del ejercicio. Nos quedan pocos minutitos, a mí me gustaría que en un minuto nos resolvierais y nos dijerais qué es lo más importante para cuidar tu cuerpo y para que esté fuerte para que realmente tengas esa no solo fortaleza física sino como hemos hablado también fortaleza psíquica de salir. ¿Qué es lo que más te aporta lo que es el ejercicio? ¿Da algún consejo? Yo creo que lo suyo es el ser constante. La constancia es lo que hace que te encuentres mejor haciendo ese ejercicio. Y aprendes a gestionar realmente los límites de tu cuerpo. ¿Hasta dónde puedes andar hasta dónde puedes hacer determinado ejercicio sin llegar a ese dolor que después tienes que estar una semana en casa, en la cama? Entonces, gestionar eso es muy importante. ¿María? Pienso lo mismo porque además es importante que la persona sepa que realizando ejercicio cuando nunca se ha hecho nada o el paciente ha tenido miedo de realizar alguna actividad se tienen sensaciones en la musculatura porque se activa esa musculatura y tienen que saber también que eso no es malo es bueno y que eso pasa pero si día a día lo vamos haciendo llegará un momento que el cuerpo ya no notará esa sensación sino que eso le irá bien para que se sientan mejor para que estén sin tanto dolor porque es preventivo y terapéutico el ejercicio. Pues muchas gracias Elisenda muchas gracias María Quedan preguntas pendientes y quedan más preguntas que podremos resolver nos las escribís y os las contestaremos por nuestro mail que es info arroba isatmoconde punto com y en breve seguimos con la siguiente mesa muchas gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.